La canción se llama Mi Flores Me aseguro que es tu mano La que la cortina muere Porque tus ojos se buscan Y tu corazón me quiere Desde el día en que nací Tengo la sentencia dada La de morir en tus brazos Ya venimos a acabar Como quieres que me quiera Como quieres que me quiera Si todo el mundo lo sabe Pues me diré que nací Tengo la sentencia dada Pues me diré que nací Positos como los tuyos No nos hay engamorada Y en cortes de la ventía Y en toda la capital Reina de los vitales Mi bellísima cerrada Estrella de firmamento Primero que la mañana ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera? Si todo el mundo lo sabe Pues me diré que nací Tengo la sentencia dada Pues me diré que nací Como quieres que me quiera No quieres que te quiera No quieres que te quiera